¿Un año positivo? Desde la Asociación en Positivo, con sede en Barcelona, me invitan a un breve comentario para responder a la pregunta ¿Hay algo positivo en este año tan lleno de calamidades? Los inspira la idea de que existe siempre una dualidad que conlleva en cada suceso, junto con lo malo, algo bueno que nos abre una luz de esperanza. ¿Será cierto lo que dice el proverbio, no hay mal que por bien nos venga? Podemos contemplar lo que hoy nos sucede de dos maneras distintas. En una de ellas, pasiva, los acontecimientos, como un conjunto de bolillas blancas y negras sacudidas al azar dentro de un frasco, no surgen de un modo en que se alteran uno por uno los buenos y los malos. Podemos pensar, entonces, que atravesamos una mala racha y que hay que tener paciencia y esperar. En la otra, activa, debemos enfrentarnos con una interpretación insólita. Hoy sabemos que nada sucede aislado de todo lo demás. Así que, mientras en unos pocos asuntos funcionan las aproximaciones simplificadas porque en ellas una sola causa predomina, en la inmensa mayoría intervienen tantas que los intentos, sean médicos, económicos o políticos, de resolverlos con una solución parcial, empeoran lo que procuramos mejorar. Esta segunda contemplación es actual y es nueva, ya que permaneció encubierta porque los éxitos que obtuvimos muchas veces con soluciones parciales nos llevaron a desconocer la existencia de las realidades complejas, en las cuales, como sucede con el ecosistema, los desarrollos unilaterales producen un desequilibrio que perturba gravemente su funcionamiento. Dicen que en Venecia, mientras se venden 150 magníficos hoteles que nadie procura adquirir, las aguas han dejado de estar contaminadas y vuelven a pulurar los peces. ¿A qué nos conducirá, pues, lo que hoy, en este año, ha sucedido? Nadie puede saberlo. Pero, en realidad, nunca supimos ni sabremos lo que nos deparará el mañana. Sabemos, sí, que hoy, como ayer, hay cosas que logramos y que vivir es superar dificultades y dolores. El tigre y el eucaliptus lo afrontan con naturalidad. Los seres humanos cometemos muchas veces el error de considerarlo una injusticia.